Música No hay homofobia 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 Déjame la bandera, bájate, bájate, tápame la boca. ¡Baja la familia! Derechos iguales, toleran a los cales sexuales. ¡Que tu homenaje no es el Señor! Déjame decirte que eso no es amor. ¡Y tu que discrimina el nombre del Señor! Déjame decirte que eso no es amor. ¡Tú que discriminas en nombre del Señor! ¡Que se vaya! 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 ¡Dios lo toma todo! ¡Dios lo toma todo! ¡Mano larga! ¡Mano larga! ¡Mano larga! ¡Mano larga! ¡Bájate a callarme la boca cabrón! ¡A ver si conmigo juegues! ¡Pincho cocónico de mierda! ¡Mano larga! ¡Mano larga! ¡Lárgate por donde viniste! ¡Mano larga! ¡Mano larga! ¡Estás agarrando toda la religión para tu pinche penecitosos gente! ¡Porque quieres otra pinche! ¿Por qué no te puedo decir? ¿Quién eres? ¿Tú eres algún especial de seguridad o qué? ¿Para informarte? Digo, ¿para informarte? ¿Por estrategias no lo voy a hacer? ¿No lo voy a hacer? ¿Yo te entiendo? ¿Tu artículo 11 no lo voy a hacer? ¿No lo voy a hacer? ¡Víntalo para atrás! ¿No te entiendo? ¡No te entiendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nosotras, Jocelyn! ¡Lustras que van a hurtar! ¡Vamos! ¡Fueroom! ¡Lustras, Jocelyn! ¡Lustras, Jocelyn! ¡Lustras, Jocelyn! ¡Lustras, Jocelyn! ¡Lustras, Jocelyn! Todos, todos, ellos y ustedes. Si Dios es amor, ¿por qué nos odias? ¡Mano larga! ¡Mano larga! ¡Mano larga! ¡Mano larga! ¡Bájate a callarme la boca, cabrón, a ver si conmigo juegues! ¡Pincho homofóbico de mierda! ¡Mano larga! ¡Mano larga! ¡Lárgate por donde volviste! ¡Mano larga! ¡Se pudran! Por cuestión de ley, nosotros tenemos el derecho de manifestarnos, pero ellos también. Tenemos que hacerlo de la manera pacífica que habíamos solicitado. Lo importante es que el camión no se queda. El camión se va a ir. Y es lo que queremos, que el camión se vaya. ¡De revés! 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 ¡Vamos! 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 Esto no es un logro de mi esposo mío, es un logro de Irapuato, de toda la población, Silao, todo el estado de Guanajuato se hizo presente porque de verdad podemos comprobar que sí somos una unión, todos nosotros. Gracias a Irapuato, Guanajuato, Silao y todos los municipios, principalmente León, Guanajuato también, muchísimas gracias a todos los que vinieron. ¡Y vive el amor! ¡Gracias!